Dime si tú me quieres ver Oye Dime si tú me quieres ver O dime si te puedo tocar Tú me tienes que no puede ser Dime al final qué va a pasar A las cinco y tú me quieres llamar Y si no le contesto entonces me va a pelear Y me voy a disco, no puedo contestar Y me dice que es artista, si no sé ni yo cantar Entonces pasa con su lado y todo quiere aclarar Y me pregunta cosas que no puedo contestar Dime que hago si no se va mal Dime que hago si eres la querreta Heli que parece como un arma secreta Y se mueve y dispara como si fuera vereta Corro su carrera y le llevo a la meta A veces me dicen no es pa' tanto Y yo sé que a esa ya le tiran unos cuantos Me dice que soy demonio como si un santo Y la hipnotizo mientras le canto en el cuarto Dime si tú me quieres ver O dime si te puedo tocar Tú me tienes que no puede ser Dime al final qué va a pasar Que te hablaron de mí Si eso ni me importa Y dice que si paso ella no se lo soporta ¿Y por qué soy así? Tengo mecha corte cuando hago misiones en equipo no se aborta Ni tú para mí, yo para ti Tienes el lote cuando canto por ahí Dice que me la lleve para Canary Quiere verme siempre después de los parties Blanca de piel, colonia Chanel Y me visita en la noche, césame fiel Dios no soy él, se apaga su ser Y le doy como si una raqueta apagé Tú me tienes mami como un muerto Pero sin sentimiento que no quiero perder Si te duele mami yo lo siento Pero nunca te miento, de eso no puedo ser Dime si tú me quieres ver O dime si te puedo tocar Tú me tienes que no puede ser Dime al final qué va a pasar Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo ... Yo, yo, yo So long Gracias por ver el video.